Hola, soy Natalia Naveda y estoy con mi compañero Ignacio Salinas desde el Fronti del Centro Educacional Santa Mónica, donde le damos apertura a nuestro noticiero, La Voz del Santa Mónica. Empezamos nuestro noticiero con información internacional. Un catastrófico incendio consumió más del 50% de la Catedral de Notre Dame. Con más información, vamos con Vicente Moya. En la ciudad de París, de la Catedral de Notre Dame, sufre voraz incendio y aún no se ha determinado la causa de éste. A las 6.20 de la tarde suena una alarma de incendios por la cual fieles, turistas y trabajadores evacuaron la Catedral. Minutos después sonó otra alarma, la cual un empleado subió a la parte del ático, que es la más endeble de toda la Catedral, y se encontró que habían muchas llamas, algunos escombros y objetos carbonizados. La causa del incendio aún se desconoce y está en una intensa investigación, pero gente supone que fue por un problema de electricidad y cableado. La Catedral de 850 años de antigüedad no recibió un buen mantenimiento de parte de sus funcionarios y que carecía de unas medidas contra incendios básicas que se requieren para las construcciones más modernas, con el agravante de que partes de la Catedral parisina estaban hechas de un material particularmente inflamado. Un avión capotó en la ciudad de Puerto Montt. Para más información, vamos con Javiera Núñez. Adelante, Javiera. Hola, yo soy Javiera Núñez y les voy a contar sobre un suceso que pasó el 16 de abril, que fue un avión que se cayó en Puerto Montt, dejando seis muertos y un herido. En el suceso se quemaron tres casas. Los fallecidos fueron los que estaban en el interior del avión, que eran cinco pasajeros y el piloto. Ahora vamos con información institucional. El 2 de mayo se llevaron a cabo las elecciones del Centro de Alumnos en el Colegio Santa Mónica. Está a cargo de este reportaje nuestra compañera Josefa Sandoval. Adelante, Josefa. Hoy estamos en el Colegio Santa Mónica, donde están produciéndose las elecciones para el puesto de presidenta. Las dos candidatas que están para el puesto de presidencia en el Centro de Alumnos son Martina Saucedo y María José Larraín. ¿Qué opinas sobre que el colegio realice esta acción? Esta actividad de lo personal me gusta porque nos da la opción de elegir a nuestra candidata, candidato a presidente del Centro de Alumnos. Y así aprendemos a votar como adultos. ¿Por qué crees que es importante que los niños voten? Porque es importante que sepamos su opinión. Para saber sus opiniones, lo que piensan y lo que quieren. Ya todo el establecimiento ha empezado a decorar con pósters sobre las candidatas. La gran mayoría de estos son de los mismos alumnos. Los resultados de la votación dieron como presidenta electa a Martina Saucedo, con 279 votos. Mientras que la lista B obtuvo 223. Esta fue la nota de hoy sobre las votaciones del Centro de Alumnos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente nota. Muchas gracias. Nos encontramos aquí con Martina, la presidenta del Centro de Alumnos. ¿Cómo estás, Martina? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué se siente que tus compañeros te hayan elegido como presidenta del Centro de Alumnos? Bueno, es muy emocionante porque sientes que todos te apoyan. Entonces, como acá, no sé, se puede decir que te sientes cómoda con ellos. Entonces, me he sentido bien siendo presidenta. Ya, vamos con la segunda pregunta. ¿Crees tener el control de todos los alumnos siendo presidenta, poniendo reglas o cosas de ese tipo? O sea, miren, hay muchos niños que les cuesta más entender, pero igual yo creo que no hay que ponerle como regla a los niños porque ellos todavía son como chicos, tienen que jugar. Tienen que jugar. Porque ahora tengo como un buen trabajo, he llevado como un buen trabajo, por decirlo así, que igual estoy tratando de cumplir todas las propuestas porque tenemos que ver igual si es que se pueden cumplir, pero por ahora yo siento que lo he hecho bien. Pero no puedo decir que soy como la mejor de todas. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Les darías algún mensaje a nuestros compañeros para que te apoyen en este cargo como presidenta? Ya, yo creo que mi mensaje para ellos sería que respeten a los demás porque no todos se van a sentir bien con lo que digan. Que muchas personas le pueden tomar muy a mal lo que esas personas le dicen, entonces puede ser molesto para esas personas. Así que piensen antes de decir las cosas, que tengan cuidado con lo que dicen porque hay personas que se pueden sentir mal. Muchas gracias, vamos al estudio. De esta manera vamos a comerciales y volvemos con más información. ¡No lo necesitas! Para divertirte reúnete el fin de semana con la pequeña Lulu. Luego, sé protagonista de los cuentos más famosos junto a las tres mellizas. Después, entra a la cancha dispuesto a todo con el mejor equipo de la televisión en Slam Dunk. Y enfrenta los peligros en el nombre de la luna con Sailor Moon. Procedemos con temas de interés como lo es el cine a cargo de nuestra compañera Daisy Avilés, la cual nos dará información con respecto a las carteleras presentes actualmente. Vamos Daisy. Hola, soy Daisy Avilés, periodista escolar de La Voz de Santa Mónica. Y hoy les voy a hablar sobre la película Dumbo. Dumbo se estrenó en el mes de marzo. La película se trata de un elefante que lo fuerzan para hacer un espectáculo en el circo, sin saber que puede volar. Les explico la película. Se trata de un elefante que lo separan de su mamá. Este lo pasó muy triste. Y al verse obligado a realizar el espectáculo del circo, descubre unos amigos que lo ayudarán a creer en sí mismo. La película es una adaptación al clásico cuento llevado al cine por Walt Disney a mediados del siglo pasado. ¿Y tú qué opinas sobre la película? ¿La has visto alguna vez? Soy Daisy Avilés del sexto B. Nos vemos en la próxima. Proseguimos con un tema de interés para muchos como lo es la música. El lanzamiento de nuevos discos. Esta información es dirigida por nuestra compañera Antonia Mora. Adelante Antonia. Sí, la intérprete de Chandler no se quedó detrás este año. Se lanzó con el proyecto de un nuevo disco. Además, un largometraje musical, escrito y dirigido por ella misma. Ariana Grande, tras lanzar Spree Tenet y su éxito Thank You Next, el disco Imagine se espera que sea publicado en los primeros meses del año. Madonna, la reina del pop, trabajó en su nuevo disco llamado Madame X. Reveló que será lanzado en junio del 2019. Proseguimos con información deportiva. En donde Barcelona, el equipo de Arturo Vidal, fue derrotado contra Liverpool. Vamos con más información con Vincent Escalona en el estadio. Hola, soy Vincent Escalona, el secto A, y hoy les voy a hablar sobre las semifinales del Liverpool-Barcelona. Con doblete de Origi de Wijnaldum en una tarde épica, el Liverpool goleó al Barcelona 4-0 y lo dejó fuera de las llaves semifinales de la Champions League. El Liverpool salió con todo a ganar el encuentro favorable de 3-0 al Barcelona, que le propinó en el Camp Nou. Por esto, el conjunto de Jorgen Klopp salió a ganar el encuentro. El primer tanto llegó cuando el partido era muy joven por parte de Divock Origi a los 7 minutos del encuentro. El segundo tanto llegó por parte de Jorginho Wijnaldum a los 54 minutos. El tercer tanto llegó por parte de, nuevamente, Jorginho Wijnaldum a los 56. Y para darle el paso a la final, Divock Origi anota los 79 y lleva al Liverpool a la final de la Champions, con quien se enfrentará con el Tottenham de Mauricio Pochettino. El encuentro se jugará el 1 de junio a las 15 horas, horario local, en el Wanda Metropolitano de Madrid. Con esto terminamos nuestras informaciones. Recuerden seguirnos en Facebook, La Voz del Santa Mónica. A nombre de Natalia Naveda, nos despedimos. Yo soy Inésio Salinas. Nos vemos en la próxima.